Sé que llevo mucho tiempo desaparecido, pero perdón, he tenido unos días un poco de locos y un poco demasiado ajetreo, pero vamos a volver. En este caso os traigo una partida con Rampart, bastante curiosa, bastante jugosa, y vamos a volver tanto a los vídeos de YouTube como a los streams todos los días que pueda, en todos lados, incluso en TikTok. Así que, let's go baby. Compañeros, si os separáis, looteamos mejor, pero vale, a vuestro rollo, o sea, sin problemas, sin drama, no, no, ningún problema, baby, yo os quiero de la misma manera. Había un arma ahí que voy a saber. ¿Acaba de caer alguien ahora? ¿Se está quemando alguien ahora? Bueno, más o menos. O sea, o sea, no sé si es que, es que el juego va muy meal, muy meal, el juego va muy mal y te echa cada dos por tres, es un poco horrible jugar, entonces a lo mejor no le ha, o sea, a lo mejor no es que se haya ido, sino que le ha echado. Sería muy, es típica lineapex. Compañeros, aquí hay gente, como dato, o sea, a lo mejor no les interesa, pero a mí sí, ¿sabes? Tengo uno arriba, pero, a ver, espérate, acaba de bajar uno, creo. Mira, 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 oye, que no he dado ni una bala, pero bueno, fuera, toma por culo, a tu puta casa. Es que hay uno arriba, mira, 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 ¿dónde está, tío? Error, brother, no hagas eso, tío, que es muy fácil matarte cuando estás volando. Vale, ya que llevo a Rampard, me voy a llevar la Devotion como arma, porque al ser amatraño de la ligera, pues bueno, a ver, tiene ahí ventaja. Pero a ver si hay por aquí algún turbocharger. Hola, brother. No hay ningún turbocharger, pero hay un cargador de energía. Y una mira por tres, me la llevo, me la llevo para el arco, sí, 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 sí. Eh, munición del arco, oh, shit, man, hay mucha, tío. Vale, ya tenemos munición. Compañero, aquí hay algo abierto. O sea, sé, ha habido gente, y si ha habido gente, pues a mí me interesa, ¿sabes? Me interesa porque quiero luchar. Además tengo ya la ulti, quiero, vamos, quiero dar caña con la ulti también. Según el compañero, por aquí hay gente. Ah, pues sí, 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 hay gente, sí. Dame un segundo, compañero, estoy ya allí. O sea, estoy allí ya. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira. ¿Ya? O sea, ¿me estás diciendo que ya la he matado? No, hay algo más, hay alguien más, yo lo sé. ¿Dónde está? Cuéntame. Estoy escuchando arriba. Vale, son más de uno. Vamos a sacar a pasear a la pequeña. Ha derribado a uno. ¡Ojo! Está por ahí, quien sea. Vale, perfecto. Lo bueno es que la puedes guardar. Puedes guardar la ulti y ya está, la tienes ahí, ¿sabes? Simplemente. Voy a llevar esto, for example. ¡Oh, turbo carca azul! ¡Qué bien! Hostia, creía que esto era una caja. ¿Qué tal, güey? Vale, no he hecho una mierda, en verdad, tío. Y me siento, me siento sucio. Yo no he hecho una mierda. Vale, lo bueno es que eso, que la puedes guardar y la puedes volver a sacar y ya está. O sea, no es que la saques y tienes que gastarla sí o sí. O sea, en un momento como este, que la he sacado y no he hecho gran cosa. Esa frase es una mal, ¿sabes? La he sacado y no he hecho gran cosa. Pero de Hill of Context. Vale, el caso. O sea, en ese caso que la he sacado y no he hecho gran cosa, pues yo la guardo, sigo con mis armas de relax, de bien, de tranquilo. La puedo poner en cualquier momento en modo fijo, o sea que... Bueno. Está bastante guay. Está bastante guay. Es muy útil ahora, Rampats. De hecho, la quiero probar en... ¿Cómo se dice esto? En Ranked, tío. Fíjate que yo subí un vídeo jugando en Ranked con ella que, bueno, hablando de que era un personaje que no se usaba mucho, a pesar de que era muy buena para Ranked. Sí sabíais usarlo. O sea que la gente mayormente no sabe usarla. Pero yo no me refería a la ulti. De hecho, casi me refería que tiene muchísima utilidad, pero solo con... Solo con lo otro. Solo con... Eh, mira, lo estoy viendo ahí. Solo con la habilidad de los escudos. ¡Ojo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Caballero! ¡Caballero! Es para azustar, mamapenga. Me ha roto el escudo. Sí, ese me ha roto. ¡Eh! Que hay alguien de lejos. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién hay de lejos? ¡Ojo! Espérate, si yo hago así, ¿mato a uno? ¿O así? ¿Mato a uno? No, ¿no? Vale. No, era simplemente una duda existencial que yo tenía. Ojo, que hay uno aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Oh, esa piña! ¡Esa piña da el demonio, muchacho! Tranquilo, tranquilo, compañero. Estamos bien. O sea, no hay que... Mira ese, mira ese, mira ese, mira ese, mira ese. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Madre de mi vida, tío! Viva la ametralladora ligera y la madre que la parió. ¡Va, va, 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 va. ¡Perfecto! ¡Otro menos! Pero bueno. ¿Pero qué está pasando? ¡Uh! ¡Uh, baby! Defundes el escudo en cero coma, tío. ¿Vale? Se me ha gastado la... Esto, creo. Vale. Tranquilo. Estamos bien, estamos bien. Eh, ya va, ya, ya. No hay problema, baby. Vamos a ver qué tiene esta gente. ¿Esta gente tenía algo interesante? Bueno, tenía esto Y tenemos escudo también Importante Vale, un momento porque Tengo aquí cosas que no me interesan Y que yo quiero coger Uff Vale ¿Esto puedo cogerlo? Sí, ¿no? Vale ¡Oh, mira quién está ahí! ¡Hay un lazarillo! ¡Hay un lazarillo! Vale, vamos a ver con el lazarillo Empezar con las piñagas, colega ¿Qué pasa? Que ha utilizado la ulti Solamente para coger piñas ¡Uh, mira! ¡Hijo de...! ¡Ay! ¿Ha desaparecido? ¿Cómo que ha desaparecido? Vale, cuidado Cuidado Vamos a poner un escudito por aquí Está bastante bien ¡Oh, shit, man! ¡Ojo eso de ahí! Que quiero rompérselo, tío ¡Oh, romperle! Vale, gracias ¡Wow! ¡Wow, baby! Porque la vida es un ciclo Tengo ocho baterías Puedo estar así mucho rato Tranquilo, compañero Yo te cubro Yo te cubro No puedo disparar desde ahí No puedo disparar desde aquí Pero si yo cojo ¿Dónde puedo poner Estratégicamente? Puedo ponerlo aquí Y me pongo desde aquí así Para disparar a este ¡Uy, la ca... ¡Uy, madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde estás? ¡Oh, asqueroso! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, asqueroso! ¡Eh! ¡Oh, asqueroso! ¡Oh, asqueroso! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, que ese es... ¡Ah, no! La de antes era una loba, es verdad ¡Madre mía, tú, el arco! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta, tío! ¡Copa, compa, 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 compa! ¡Revivime, por favor! Muchas gracias, compa, te quiero Muchas gracias, compa, te quiero Muchas gracias, compa, te quiero I love you I love you, my compa Eh, vale 90% para la ulti, eh La tengo ya casi, la tengo ya casi La tengo ya casi Vale, espérate Si yo entro por aquí ahora ¡Hostia! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! Perfecto, uno menos Vale Perfecto Vale, eh, más termoscudo Más termoscudo Vale, voy a tirar este por aquí Me llevo este otro termoscudo Y me llevo un botiquín Pero escúchame lo que está pasando aquí En esta partida, por favor Compañeros, demolición de energía, eh Y además la necesito ya Vale ¿Están reviviendo a alguien? ¿Están reviviendo a A chuparla? Vale, ven, 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 ven Puedo revivirte, puedo revivirte sin necesidad de tirar de termoscuro Tranquilo ¿Estamos? Estamos muy bien ¿Alguien tiene termoscuro? Vale, tiene el compa ahí ¡Uf! Munición Lo que he echado yo de menos es esta munición Escúchame, escúchame Tengo demasiadas baterías, eh, compa Tengo demasiadas baterías, eh, compa O sea, no sé si necesitas alguna, pero Hay varias De hecho, aún así sigo teniendo 8 Tengo una puta enfermedad, tío Tengo una puta enfermedad con las baterías Vale, me tiro esto Y... Se acaba el escudo Let's go, baby Let's go, baby Hostia, cómo brilla, tío Cómo brilla Cómo brilla Qué bonito Vale, perejil, ya vale Ya puedes dejar de mirar Eh... Muy bonito todo, pero... Pero, pero, pero yo Eh, que más gente allá arriba Pero bueno Pero bueno Pero qué es esto Vale, quiero que lentamente Si me voy curando con el botiquín Así, aquí en la tormenta me ven menos, ¿sabes? Entonces, ahora ya salgo Bien Nice Vale, hay algún... Algo aquí interesante Ahí esto, ahí esto Y poco más No hay gran cosa tampoco Compañero Hay gente aquí No empieces a marcar No empieces a marcar No me hagas silenciarte, tío ¡Coño! ¿Dónde está? Compañero Mira, mira, mira Se va ahí Pero hay más gente aquí Bueno, puedo guardarla, ¿no? En teoría En teoría puedo guardarla Eh... Me voy a llevar Eh... No, Keith Fenix, no No me voy a llevar Keith Fenix Estoy bien Estoy bien, compañero Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, esa ulti la vamos a guardar Bueno, en total O sea, tampoco Vamos a guardarla Vamos a saltar por aquí Así tranquilamente Nos quitamos un cacho Y yo creo que Tirar del... Eso te voy a decir Tirar del globo Yo creo que estaría bien Pero no sé hasta qué punto, ¿eh? Bueno, sí, porque a lo mejor Si así Atrevesamos la esta Pues está bien This is nice ¡Corre, lazarillo! Hostia, hay gente, ¿eh? Hay gente Sí, 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 sí Está por aquí Está por aquí No, este no No, este tampoco Madre Es que hay... Es que hay uno ahí Es que hay uno ahí Que no sé... No sé cuál es, tío Espérate, compañero Espérate, espérate, espérate Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado Mierda, he disparado He escuchado a alguien tirarse Mierda, 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 mierda ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Dónde estás? Destroza demasiado esto ¡Uf! ¡Oh, my God, baby! Vale Tranquilo Tranquilo Vamos a poner esto por aquí para curarme Mira, lo he visto Lo he visto, he visto Uno, he visto, uno, he visto He visto, uno, he visto, uno He visto, uno, he visto, uno Vale, están arriba, están arriba, están arriba Arriba, pero voy a rematar a este primero, tío ¡Fuera! ¡A chuparla, baby! ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Oh, mírale, mírale, mírale! ¡Ahí! Es que no sé si subir, tío Creo que subir no es una buena idea ahora mismo Vale Tenemos un problema Tenemos un muy grave problema ¡Uf! Vale, tengo gente por el otro lado también Bueno, bueno Hostia Tenemos un grave, gravísimo problema, eh ¡Socorro! Me voy para la zona Creo que lo más inteligente Es huir Es huir Y huir Y huir un poco más Tranquilo Perejil Está todo bien Tranquilo, Perejil Está todo bien Mira, mira, mira ¡Uf! ¡Ey! Este lagazo El lagazo más feo Este lagazo más feo Vale Ahí no hay nadie Vale A medias distancias Cuidado Vamos a poner esto por ahí Y creo que por aquí hay otro Míralo, míralo, míralo Se ha entretenido Se ha entretenido con el bicho ese ¡Ojo! No me jodas Con el rifle de cargas No me seas tan asqueroso, tío Vale Si yo pongo esto aquí Este El de allí no me ve El de rifle de cargas No, vale Vale ¿Dónde está el del rifle de cargas, tío? Al de rifle de cargas Especialmente Quiero matarle con la Con la ulti, tío Mírale, míralo, míralo Quiero matarte, puto Me está peleando con alguien Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora Ahora yo aparezco por aquí Está aparezco por aquí ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Me jodas, tío Puto escudo de mierda, tío Puto escudo de mierda, tío Increíble Se me ha cambiado el escudo dos veces, tío Si no lo podría haber reenfrentado Pero se me ha cambiado el escudo dos veces, tío La puta rata Asquerosa Bueno, eran varios Eran varios Eran varios This is nice Bueno 3000 de daño No está nada mal Compañeros Espero que os haya gustado el gameplay No ha sido una victoria Pero ha sido una partida muy poderosa Probando la nueva versión De rampart 10 kills 3000 de daño This is nice Nos vemos en el siguiente gameplay Y atentos Porque estaremos a full ahora ¡Gracias!